Yaman, este 16 de abril se va a farimar en Rancagua Machalí Recuerda los 16 de abril, festival de la cosecha casera Y tú lo es Yaman Biana, yeah, yeah Eleva tu mente, eleva tu cuerpo, eleva tu alma Eleva tu mente, eleva tu cuerpo, eleva tu alma Y no lo puedes negar, eres la fuerza de Italia Este 16 de abril en Rancagua En el Cerro San Juan Machalí Tú lo sabes, festival de la cosecha Yaman